En mis sueños nos encontramos tú y yo Mil estrellas, protege mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas No puedo ver a nadie más Algo cambia Cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad Mil hermanos Caminaré nuestro y yo Mil estrellas, protege mi amor Me amargo el momento en que nos dijimos adiós Mi dolor no tuve que tragar y ocultar Y fingí con una sonrisa Con una falsa felicidad Aunque por dentro muera No quiero que me veas llorar En mis sueños nos encontramos tú y yo Y más cerca me siento de ti Del pasado Te encontraré en nuestro amor Te encontraré en nuestro amor Te encontraré en nuestro amor Todo lo mejor Todo lo mejor Es lo que vendrá Algo cambia Cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano Caminaremos tú y yo Mil estrellas Protegen mi amor Te encontraré en nuestro amor Gracias.